Bienvenidos a un video más de Mundo Aeronáutico. En esta ocasión hablaremos acerca del viento, cómo se genera, cuáles son sus unidades de medida y qué instrumentos se utilizan para medirlo. Así que sin más, iniciemos. Antes que nada, iniciemos por ver qué es el viento. El viento se define como el movimiento horizontal de una masa de aire. Es decir que si por ejemplo nos encontramos en la superficie y detectamos que no hay viento, eso significa que el aire dentro del cual nos encontramos está completamente quieto. Sin embargo, una vez esa masa de aire se empieza a mover, vamos a empezar a detectar viento en la superficie. Y obviamente, entre más rápido se mueva el aire, mayor va a ser la velocidad del viento que registremos. Ahora, podríamos preguntarnos qué genera que el aire se mueva en primer lugar, es decir, cómo se genera el viento. Pues bien, el aire, al ser un fluido, tiende a moverse desde áreas donde hay mayor presión hacia áreas donde hay menor presión. Esto lo podemos ver más fácilmente por medio del siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos dos recipientes con agua a diferente nivel. En el caso de la izquierda, ya que hay una mayor cantidad de agua, se va a generar una mayor presión contra el fondo del recipiente. Mientras que en el caso de la derecha, donde simplemente hay menos agua, pues entonces se va a generar una menor presión. En este caso, si interconectamos ambos recipientes en el fondo, vamos a observar un flujo de agua desde la zona de mayor presión hacia la de menor presión, hasta que eventualmente el nivel del agua se iguale y ya no hayan diferencias de presión. Pues bien, algo similar ocurre en la atmósfera. Resulta que hay zonas donde hay una mayor cantidad de aire y por lo tanto habrá una mayor presión atmosférica en la superficie. Y a su vez, hay zonas donde hay menor cantidad de aire y por lo tanto habrá una menor presión en la superficie. Justamente esas diferencias de presión van a causar que el aire se mueva desde las zonas de mayor presión hacia las de menor presión, generando así lo que conocemos como el viento. Es decir que una definición un poco más completa es que el viento es el movimiento de una masa de aire causado por diferencias de presión atmosférica. Ahora, ya que sabemos qué es el viento y cómo se genera, pasemos a ver cómo podemos medirlo. Básicamente, la medida del viento se basa en medir cómo se mueve la masa de aire sobre la superficie, utilizando dos variables, la dirección y la velocidad. Así que iniciemos con la dirección del viento. Esta puede medirse utilizando como referencia los puntos cardinales de forma tradicional. Sin embargo, en ocasiones esta técnica puede ser un poco imprecisa, por lo que también se puede utilizar el sistema sexagesimal de 360 grados, utilizando como referencia el norte. Ahora, independientemente del modelo o técnica que estemos utilizando, hay algo muy importante a tener en cuenta, y es que la dirección del viento siempre se indica desde dónde viene y nunca hacia dónde va. Veamos un par de ejemplos para que esto quede un poco más claro. Aquí tenemos la rosa de los vientos utilizando tanto el sistema sexagesimal como los puntos cardinales, y supongamos que queremos expresar la dirección de este viento. En este caso, lo más intuitivo sería pensar que la dirección del viento es 090 grados o dirección este, ya que es hacia allá donde se dirige el viento. Sin embargo, esto es incorrecto, ya que, como acabamos de mencionar, la dirección del viento siempre se indica desde dónde viene y nunca hacia dónde va. Con lo cual, la respuesta correcta sería decir que el viento viene de los 270 grados o que viene del oeste. De la misma forma, la dirección de este otro viento sería reportada como 220 grados o viento que viene del nor-noreste. Ahora, si analizamos con atención, podremos ver que, cuando se utiliza el sistema sexagesimal, el cero representa el norte. Sin embargo, en navegación tenemos dos tipos de norte. Tenemos por un lado el norte verdadero o geográfico, y también tenemos el norte magnético. La pregunta es entonces, ¿con respecto a cuál de estos dos se reporta el viento? Pues bien, dependiendo del tipo de reporte y su aplicación práctica, la dirección del viento se puede medir ya sea con respecto al norte verdadero o al norte magnético, los cuales se encuentran en puntos diferentes y representan cosas diferentes. Por un lado, el norte verdadero, también conocido como norte geográfico, corresponde al polo norte real de la Tierra, donde convergen todos los meridianos y por donde pasa el eje de rotación del planeta. Idealmente, este debería ser el norte que se utilice como referencia para todo. El problema es que en navegación utilizamos brújulas, y las brújulas no apuntan exactamente hacia el norte verdadero, sino hacia un punto que está ligeramente desplazado, el cual conocemos como el norte magnético. Este es el punto en el cual convergen las líneas de flujo del campo magnético terrestre, y ya que las brújulas se alinean con estas líneas de flujo, este resulta ser un punto de referencia muy útil para aplicaciones prácticas en aviación, ya que todos los rumbos y cursos utilizados para la navegación se miden con respecto a este norte magnético. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, debemos decir que el norte verdadero que se identifica normalmente con la letra T se utiliza para los reportes y pronósticos meteorológicos oficiales, tales como los METAR, TAF, ESPECI, cartas de análisis de superficie o cartas de viento en altitud. Mientras que el norte magnético, que normalmente se identifica con la letra M, se utiliza para aplicaciones prácticas específicas de la aviación, tales como las comunicaciones con el control de tránsito aéreo o el servicio de información de vuelo, o también en las radiodifusiones de las condiciones meteorológicas en un aeródromo. Esto es así ya que el rumbo de las pistas y de los procedimientos se mide con respecto al norte magnético, con lo cual es mucho más útil tener información de viento con respecto al norte magnético para las operaciones de despegue y aterrizaje. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es que la dirección del viento rara vez es constante. Lo normal es que el viento en superficie sufra variaciones en la dirección debido a la interacción del flujo de aire con la vegetación, edificaciones, relieve del terreno, etc. Es por esto que en los reportes meteorológicos se indica normalmente la dirección promedio del viento dentro de un lapso de tiempo determinado, normalmente los 10 minutos previos a la emisión de ese reporte. Sin embargo, hay ocasiones donde es esencial recibir información de dirección del viento en tiempo real, como por ejemplo para las operaciones de despegue o aterrizaje. Ahora, ya que hablamos de la dirección del viento, pasemos con la velocidad. Las unidades de medida utilizadas para medir esta variable son los nudos, los kilómetros por hora y los metros por segundo. Aquí a la derecha podemos ver una lista con los factores de conversión entre estas unidades. Sin embargo, debemos decir que la que más se utiliza en la aviación son los nudos, donde un nudo equivale a una milla náutica por hora. Ahora, una forma de clasificar al viento de acuerdo a su intensidad y efectos en superficie es la escala de Beaufort, la cual va de 0 viento en calma hasta 12 vientos huracanados, aunque debemos decir que tampoco se utiliza mucho en las operaciones aéreas. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que, al igual que con la dirección, la velocidad del viento también sufre cambios en la superficie debido a la interacción del aire con los objetos e irregularidades del terreno. Es por esto que, nuevamente, en los reportes se suele indicar la velocidad promedio del viento dentro de un lapso determinado, normalmente los 10 minutos previos a la emisión de ese reporte. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, para las operaciones de despegue y aterrizaje es necesario conocer la velocidad del viento en tiempo real. Por lo tanto, esa será la información que proporcionen los servicios de control de tránsito aéreo. Ahora, aparte de todo esto, es necesario también conocer algunos términos asociados a la velocidad del viento, como por ejemplo las ráfagas o rachas, las cuales se definen como un incremento repentino en la velocidad del viento que dura menos de un minuto y cubre un área más extensa. Después tenemos el vendaval o temporal, que se define como una condición en la cual la velocidad sostenida del viento excede los 33 nudos. Y finalmente tenemos los vientos huracanados, donde tenemos velocidades sostenidas del viento excediendo los 64 nudos. Ahora, ya que vimos los conceptos básicos relacionados a la dirección y velocidad del viento, pasemos a ver cómo se miden estos en la superficie. Estas variables se pueden medir y registrar por medio del anemoscopio, el anemómetro y el anemógrafo, los cuales veremos más en detalle a continuación, iniciando con el anemoscopio. Este es un instrumento utilizado para medir la dirección del viento, y normalmente consiste en una veleta que puede rotar libremente en torno a un punto de pivot, de tal forma que ésta se alinea con el viento, indicando así su dirección. Ahora, si bien este instrumento es bastante útil para emitir reportes y pronósticos, en la aviación también se suelen utilizar indicadores visuales de la dirección del viento, tales como la mangabeleta, el tetraedro de viento o la T de viento, de los cuales hablaremos en un futuro video. Pasemos ahora con el siguiente instrumento, el anemómetro. Este es utilizado para medir la velocidad del viento y existen diferentes tipos. Por un lado existen los anemómetros mecánicos, que utilizan casoletas o una hélice para hacer girar un pequeño generador eléctrico, que dependiendo de la corriente que emita, se puede estimar la velocidad del viento. Y por otro lado tenemos los anemómetros neumáticos, que básicamente son un tubo pitot con una veleta que permiten medir la velocidad del viento basándose en la presión dinámica que éste ejerce dentro del tubo. Ahora, al igual que sucedía con el anemoscopio, en la aviación también se suele utilizar un indicador visual de la velocidad del viento, típicamente una mangabeleta. Pasemos ahora con el último instrumento, el anemógrafo. Este es utilizado para registrar tanto la dirección como la velocidad del viento en un cierto periodo de tiempo, y también existen diferentes modelos. Tradicionalmente se solía utilizar el anemógrafo mecánico, el cual incorporaba unos muelles que permitían registrar la velocidad y la dirección del viento en un papel en constante movimiento. Sin embargo, con el avance de la tecnología, hoy en día tenemos anemógrafos electrónicos e incluso portátiles, que pueden registrar en una memoria los cambios en la dirección y velocidad del viento. Ahora, hay que tener en cuenta que todos estos instrumentos de medida deben ser ubicados en un punto estratégico del aeródromo y a la altura adecuada. De hecho, de acuerdo a disposiciones internacionales, los instrumentos de medición del viento deben ser ubicados a una altura de 10 metros sobre la superficie. Es por esto que cuando observamos una estación meteorológica, los instrumentos de medición del viento suelen ubicarse en la parte superior. Ahora, todo esto que hemos visto es con respecto al viento en superficie. La cosa es que con la altitud, tanto la dirección como la velocidad del viento tienden a cambiar. El problema es que medir el viento en altitud es un poco más complicado. Las técnicas actuales se limitan a utilizar globos meteorológicos con radiosondas que pueden ser rastreadas por medio de GPS o radar, las cuales permiten estimar la dirección y velocidad del viento a diferentes altitudes. Por otro lado, también se suelen utilizar como referencia los reportes meteorológicos que emiten algunas aeronaves de forma automática por medio de enlace de datos, o también los reportes que emiten los pilotos a los servicios de tránsito aéreo. Toda esta información puede ser utilizada por los meteorólogos para identificar ciertos fenómenos peligrosos para la aviación, o también para construir modelos de pronóstico más precisos. Espero que la información de este video te haya resultado útil. Si fue así, dale al botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto cada vez que se publique un nuevo video.